¡Suscríbete al canal! Sí, en Estados Unidos, por ley He puesto que no, mierda, soy un imbécil, tío Mira que entro a un sitio y pongo que no, tío Soy bobo, tío Algo raro era, algo raro era No me acuerdo exactamente qué, pero algo raro era Y yo creo que quiere llevarlo a la quiebra Porque, macho, o sea, ¿cómo vas a ¿Cómo vas a poner ahí Que hayan cuentas de pago verificadas, tío? O sea O sea, no tiene ningún sentido eso, tío Pues ya está en números rojos Sí, no, por eso, yo creo que quiere que quiebre Y ahí No tendrá que pagar como unas movidas o algo así Y Con eso, pues mira, se libra de algunas Movidas, raro, no sé exactamente cómo va Son cosas muy complicadas que me lo explicaron Pero tampoco Lo entendí mucho, porque yo la verdad es que no estoy muy puesto En esta, yo, la verdad que la mentalidad De 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 bancos Cambios de monedas Esto la verdad que me Me, me, me supera Te lo juro, me supera, tío Son cosas muy complicadas Cosas del banco y cosas así La verdad que me lía mucho, tío ¿Alguna vez he sentado Lo ves de chat? Sí, 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 me has entrado, sí Sí, mi personaje está en el animal y está petadísimo Pero estoy intentando hacer una movida A ver si puedo entrar ¿De qué serviría a perder 24 billones de dólares? Pues Luego te lo digo, Srupy No, pero en serio, en serio No lo está haciendo por alguna movida rara O sea No está perdiendo los 44 millones de billones de dólares Simplemente está Como en bancarrota No pagará la movida esa Luego lo Lo Hará que resurja de sus cenizas Y se habrá olvidado de pagar esas movidas Yo qué sé Es que es algo así No sé exactamente No me preguntéis Y probablemente me esté equivocando en muchas cosas No me preguntéis Pero Era un rollo así raro, tío Quería ser como una nueva red social Y Declarar Twitter en bancarrota Algo así era Y con eso no perdía tanto dinero Lo que Por lo que lo compró No sé Una movida extraña, tío Una movida extraña La verdad que ni idea, eh Pero alguna movida medio extraña iba a hacer Así que básicamente eso A ver, espérate Tío, ¿qué podría ¿Qué personaje podría sacar, tío? Que no Este voy a sacar Quien hizo la ley hizo la trampa No sé, tío Si cierra Sería un favor para todo el mundo La verdad que Twitter Sinceramente Es de las redes sociales que más odio, eh De verdad Porque hay tanta Impunidad A la hora de O sea, yo entiendo que haya Libertad de expresión, ¿sabes? Y todo eso Adelante 100%, bro Pero hay tanto Es que es un nido de haters, eh El Twitter, tío Te lo juro, eh Es como que Si mucha gente se lo ha borrado, tío Mucha gente ni tiene Twitter, tío Porque es como que Amigo, tío Voy a estar aquí Soportando esta mierda Yo lo tengo porque a mí me la pela, ¿sabes? Pero Pero Hay gente que se lo ha borrado Porque es como que Tío Esto ¿Para qué me sirve esto, tío? ¿Para qué me sirve? Que al final es que A ver, está bien, ¿no? El Twitter a mí me mola Porque lo de retuita No sé qué Lo de citar Todo está guay Pero Pero Es que No sé, tío Solo entran haters ahí, tío Es una pasada eso, eh O sea, bueno Hay mucha gente que la banca de una, eh Hay mucha gente súper maja Y hay mucha gente Sí, sí Eso es 100%, bro Pero Pero es un nido de trolls eso, eh, tío En serio, bro Es un maldito nido de trolls, amigo Un maldito nido de trolls, amigo Literal, eh Literal A mí me hackearon el Twitter Pues mira Y TikTok No sé TikTok, la verdad Tiene cosas guays Y otras cosas que son como Medio raras, tío Bro, ¿qué hago? ¿Qué hacemos, tío? Lo dejamos para mañana Porque es que esta mierda, bro No va No creo que vaya a entrar, eh Sí, creo que sí, bro Si no, vamos a estar aquí Quemando nomás Qué asco, tío, bro Me apetecía mazo, tío Jugar a un ratito Gigi Hadley lo eliminó Desde que Elon Musk lo compró A ver, eso ya son cosas Más personales, me imagino, ¿no? Pero Pero te lo juro Que el Twitter, tío La verdad que es Está lleno de todos, tío O sea, hay mucha gente, tío Que pone mensajes súper buenos Súper positivos Yo a veces me fijo, eh, tío Veo a alguien que me pone Un mensaje súper positivo Súper guay Súper de buena onda Tal Y le respondo a un tío Súper hater Diciéndole Es que tú es que no sé qué Es que no sé cuánto Es un lamepicha Es que no sé qué Bro, amigo ¿Qué te pasa, tío? O sea, ¿qué mierda de vida Tienes que tener Para ver un tío Que está alegre por alguien O felicitando a alguien O poniéndole algo guay, tío Para animar a la persona O lo que sea Y viene un tío ahí Eh, pues es que es una mierda No sé Tío ¿Qué vida de mierda tienes que tener? ¿Qué te han tenido que hacer En la infancia, tío? Para ser así, tío En serio O sea, te lo juro Que no entenderé, tío O gente que se pasa Todo el directo este Viéndolo O sea, todos nuestros directos Viéndolos Ahí De pe a pa De arriba a abajo Tres, cuatro horas Cinco Las que sean Para luego Poner un mensaje Negativo en Twitter Que es como que Tío No entiendo ¿Qué mierda de vida Tienes que tener para mirar? O sea, yo entiendo La gente que Que se está aquí Todo el rato mirando Porque le gusta Le entretene Le divierte Lo que sea Ok Cualquier factor Eh, lo entiendo Pero lo que no entiendo Es alguien que te odia Y aún así Se está Tres, cuatro horas Viendo el directo Que son los que duran Más o menos mis directos Tres, cuatro horas Para luego sacar Todas las cosas negativas Y ponerlas en el Twitter Es como que Hostia, tío Me peta la cabeza, bro No puedo ponerme Como en suposición ¿Sabes, tío? Es como que Bro, ¿por qué, tío? O sea Tío, ¿por qué haces esto, tío? Es como que ¿Qué sentido tiene, tío? Son cosas Que la verdad Te lo juro Nunca entenderé Y más que Más que odiar a la persona Que de verdad Que me da igual Porque ya sabes Que a mí la verdad Que lo que me pongan en Twitter Me la pela bastante Eh, pero Más que odiar a la persona Es como que Hostia, pobre chaval, tío Pobre chaval En serio Lo siento así, te lo juro Lo digo Pobre chaval, tío Que Que literalmente Está cada día Viendo a una persona Que odia Cada día, bro Viendo a una persona Que odia Que se dice rápido Para luego ponerle Un tuit de mierda Diciendo X Diciendo Y, tío O sea Te lo juro Me parece Me parece increíble De verdad Me parece increíble, tío O sea, te lo juro Porque no entiendo La motivación cuál es ¿Sabes? No entiendo, tío O sea, yo Hay mucha gente O que no me gusta El contenido O que no me cae bien O lo que sea Y no miro su contenido ¿Sabes? Ya está Pero no voy a Twitter Y le pongo Pues tú me pareces Yo ni me hace Porque no sé O sea, no sé Tengo cosas más importantes Que hacer en mi vida Como para Escribirle a un tío Cuatro tonterías ¿Sabes, bro? No, no No es saludable Ni para él Ni para nadie O sea, es que Es que Más que perjudicarme a mí Que a mí la verdad Sinceramente es que me la pela Porque la gente se río de él Y tal O sea, es un niñito tonto Más que eso Me preocupa La persona en sí Que hace eso, tío ¿Qué mentalidad tendrá, tío? Para llegar a ese nivel ¿Sabes? A ese nivel de Como de degradación ¿Sabes? Para tener que hacer eso, tío ¿En qué ¿Qué le puede repercutir A una persona El 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 Getear a muerte a alguien Verte sus directos cada día Perder tres, cuatro horas al día Solo por esa persona Y que tu centro de Del mundo Sea alguien que odias, tío O sea Guau, amigo O sea Nunca Nunca lo llegaré a entender Te lo juro No sé No sé por qué, la verdad Lo siento, jefe No volveré a hacerlo No, pero tampoco le pongo atención O sea Sí que el otro día contesté a uno Pero fue como que Porque Sé que esa persona es la misma Que Tiene como siete o ocho cuentas Que Hace ver como que son muchos gentes Pero Era ella persona al final Y le contesté y le dije Hostia, tío No te quiero ofender, de verdad Porque es que De verdad te digo que no quiero ofenderlo Porque Sinceramente me parece como muy No sé Me parece como Me da pena De verdad lo digo Me da pena que alguien Esté en esa situación, tío En serio Me da lástima, tío Me da lástima porque A saber que Para hacer esto A saber qué tiene en su vida A saber qué le pasa en casa Por ejemplo O a saber qué le ha pasado en su vida Porque es que Claro, es muy fácil decir Este es un hater Este es un imbécil Este es un no sé qué No, pero lo piensas Y dices Hostia, el chaval este tiene que Tiene que tener algún problema grave ¿Sabes? No sé de qué No sé de qué Porque no soy ni experto ni nada Pero Tiene que tener algún problema grave En la cabeza o algo Para verse cada día Cuatro horas de directo De alguien que odia Para luego ponerlo en En Twitter, tío O sea De verdad te lo digo que Que no No sé Me parece muy heavy, tío De verdad Me sorprende, eh El otro día lo estábamos comentando Y me sorprende Te lo juro, tío Me sorprende que Que exista gente así, tío Soy tu ángelo Gracias por la suscripción Personas que no se llaman a sí mismas E intentan hacer vivir El mismo infierno Que viven ellos A los demás Pues depende Cada caso Hay que analizarlo individualmente Aunque debería De estar acostumbrado Meterlo al ser BPP Verás como Espabila No, hombre, no Jefe, no se vaya Aún me queda Una hora de trabajo Ah, Juan, amigo Espero que no sea De médico de corazón Amigo